Bueno, llegó la hora de la resolución a las encuestas que he estado haciendo durante los últimos días sobre el 11 mejor de la temporada, votado por la audiencia. Vamos a hacer una comparativa entre ese 11 ideal de la temporada de la audiencia versus mi 11 ideal. Venga, empezamos. ¿Y qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en AJKC Live. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya os dije que os iba a traer un poco vídeos así porque sé que os gusta mucho y aparte todavía hay más pendientes, ya lo sabéis, así que suscribiros para no perderoslo. Vamos a hacer la resolución a esa encuesta que puse posición por posición para elegir entre diferentes jugadores y que me votarais quién ha sido el mejor posición por posición de la temporada. Han habido muchos votos, cada encuesta ha tenido más de 12.000 votos, sería una auténtica burrada la de votos que ha tenido para formar ese 11 vuestro en su mayoría del año de la temporada. Así que vamos a primeramente poner en esta parte, en la parte, bueno ya lo veréis porque como haya efecto espejo me puedo liar. Pues ahora mismo empezaré con el 11 de la audiencia y luego pondré mi 11, ¿vale? Y a ver cómo ha quedado. ¿Coincidiremos o no? Ya lo veremos. Venga, empezamos por la portería, por parte de la audiencia ha dicho que es el mejor portero de la temporada, Thibaut Courtois. Bravo, bravo, Thibaut Courtois, creo que no hay mucha duda. Lateral derecho, el que ha ganado en esa posición es Trent Alexander-Arnold. Quiero que sepáis que ese 11 que habéis puesto es totalmente respetable, pero sí que es verdad que discrepo en algunas posiciones. Ya lo veréis. Trent Alexander-Arnold como lateral derecho. Lateral izquierdo, Jordi Alba. Jordi Alba. Como el mejor lateral izquierdo de la temporada. Vamos con esa pareja de centrales porque no he puesto central y central, sino que he puesto pareja de centrales, ¿no? Comentando la del Real Madrid con Rudiger Alba, la del Chelsea, Thiago Silva-Rudiger, la del City, no recuerdo cuál puse. Bueno, he puesto diferentes y la gente, la audiencia ha votado que ganó la del Liverpool, Conate y Virgil van Dijk. Vamos ya con el centro del campo más votado y ha sido Busquets como el mejor pivote de la temporada. Sergio Busquets. Seguimos con Thiago Alcántara, también votado. Y completando ese centro del campo con Kevin De Bruyne. Ya tenemos el medio del campo hecho. Kevin De Bruyne, Busquets y Thiago Alcántara. Vamos ya con la parte ofensiva, el tridente de la audiencia. Vamos a desvelarlo. Por la derecha, Mohamed Salah, el egipcio. Por la izquierda, Kylian Mbappé. Y en el delantero centro, Luke De Jong. No, es broma. Benzema. Benzema. Vamos a comparar ahora con mi once. Mi once ideal de la temporada. Por los partidos que yo he visto, por cómo han sido importantes en sus equipos y demás. A ver cuántos coinciden y cuántos no. Ya que hagan los comentarios me podéis dejar inscritos y me he vuelto loco, ¿no? Ah, por cierto. Por cierto, que también hice la de la entrenadora, aunque no lo tengo aquí expuesto. Como entrenador, que también hice una encuesta de entrenadores. Por parte de la audiencia, el mejor entrenador de la temporada fue Guardiola. Fue Guardiola. ¿Vale? Vamos a ver si coincidimos o no. Para mí, el mejor portero de la temporada ha sido Thibaut Courtois. Bueno, coincidimos en la portería, ¿eh? Audiencia. Lateral derecho. De hecho, yo voy a poner aquí a Cancelo. Cancelo, mejor lateral derecho de la temporada. Lateral izquierdo. Theo Hernández. Muy importante para el Milan, que logró el Scudetto por fin. Theo Hernández, Cancelo. Aquí estamos ya, pensad que estamos ya en desacuerdo, ¿eh? En desacuerdo. Pareja de centrales. Yo voy a poner también a la de Liverpool. Con Até y Virgil van Dijk. Y vamos ya con la parte del centro del campo. En el pivote defensivo. Yo voy a poner a Fabinho. Voy a poner a Fabinho. Del mejor de la temporada. Ojo con Rodi, que también ha hecho una grandísima temporada con el City. Vamos a completar ese centro del campo. Yo voy a poner a Luka Modric. Me parece que ha hecho una fabulosa temporada. Luka Modric. Y lo voy a completar con Kevin De Bruyne. ¿Vale? Ese sería mi centro del campo. Fabinho, Modric y Kevin De Bruyne. Y luego ya el tridente ofensivo. Mohamed Salah en la derecha. En la izquierda lo he dudado bastante. Pero también voy a poner a Kylian Mbappé. Es que claro. Dudaba con Vinicius. No lo voy a negar. Pero veo las cifras. Ha marcado mucho más goles Mbappé. Más asistencias. Pero sí que es verdad que ha sido muy determinante Vinicius Junior. Sobre todo le sube mucho esa final de Champions. Pero en definitiva sí también considero que Mbappé ha hecho mejor temporada. Aunque sea la Ligue 1, etc. Pero en definitiva ha hecho mejor temporada. Y en el delantero centro Karim Benzema también. Evidentemente. Balón de oro por supuesto. Y si no es injustísimo. Y mejor entrenador en mi opinión de la temporada para mí ha sido Jurgen Klopp. Jurgen Klopp mejor entrenador de la temporada. Lo ha hecho fabuloso. Lo ha hecho fabuloso. ¿Vale? Así que bueno. ¿En qué hemos discrepado? ¿Cuántas veces hemos discrepado? Hemos discrepado en los laterales. Que son dos. Hemos discrepado en el centro del campo. Absolutamente en todo. No, no miento. Hemos coincidido en Kevin De Bruyne. Pero sí que hemos fallado. Ahí en el pivote. Y en el Thiago del Cantra. Con Thiago. Y luego arriba pues hemos coincidido absolutamente. Cinco. Cinco jugadores he puesto diferente a vosotros. Pero creo que en mi opinión tampoco me he vuelto muy loco. Creo que absolutamente mereció también mi once. Discrepo con algunas posiciones del vuestro la verdad. Pero no niego que discrepen. No quiere decir que hayan hecho mala temporada. Cuidado porque Jordi Álvarez también ha sido muy determinante. Ha puesto muy buenas asistencias. Busquets también ha hecho una buena temporada. Pero para ser el mejor en su posición. Yo lo discrepo bastante. Arnold. Creo que es total y absolutamente respetable. No tengo nada que decir aquí. Y quién más. Lo de Thiago. Thiago tampoco tengo que decir nada que decir. Porque Thiago me encanta. Y Thiago también se ha hecho una brutal temporada. Aunque ha sido un poquito. Un poquito. Irregular. Y luego pues bueno. Guardiola también es absolutamente respetable. Que lo pongáis como el mejor entrenador. Yo me quedo con Jürgen Klopp. ¿Vale? Nada. Pues dejadme acá en los comentarios. Qué opináis al respecto. Si lo compartís o no mis opiniones. Y se vienen vídeos tochos. Ya van a ser a partir de mañana. Yo creo. Si no hay muchas noticias. Del mejor. No. Del mejor no. Perdón. Perdón. Cómo será el Real Madrid de la próxima temporada. Con fichajes creíbles. Y ya confirmados. Y también del Barça. ¿Vale? Así que estad atentos. Porque mañana se puede venir. Ya que estamos en parón de fútbol. Que no sé si mañana juega España. Ya veremos cómo lo hacemos. Pero se vienen vídeos muy guapos. ¿Vale? Así que suscribiros. Insisto. Y dejadme en la caja de comentarios vuestra opinión. Seguidme también en mi canal de Twitch. JkC Life TV. Que por ahí estoy todos los malditos días. De hecho. He reaccionado ya a Chumani. A Chumani en JkC Life TV. Aunque he subido un resumen. Ya en el canal de YouTube. Así que. Y. Le podéis dar caña. Le podéis dar caña en el día de hoy. Que hay muchos vídeos. Y. Si queréis seguirme también en redes sociales. Jaguar Spam completo. JkC Life. Instagram y Twitter. ¿Vale? Un abrazo. Chao.